En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé chulao, yo no sabía Hicimos pasos que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Un turno contigo, quino pa' que modeles Y un perfume bonga, ay qué rico huele Y si es culita mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en vez en el poblado Si tú tienes los papeles de este culo Por ti ha pagado caro y yo facturo Pantecito mosquino y palo oscuro Que yo prendo el pareto y lo circulo Dale, ponte la bota y que la nota No me vamos a azotar, te lo nota Que tengo que sudarla con esta gota Y en Colombia te meditan, me va a azotar Un chin, todos quieren un chin Yo la nena de Medellín Lo que ven ven y dicen que chinga Karolgi Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Que el booty que tenemos brinca como Chonjo Le he cumplido a Spanty Mosquino pa' que modeles Y un perfume bonga, ay qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado Con este pueputa en el poblado En el cuarto bebé La ciudad no se ve Y en el volcán pa' que la vista lleve Media violenta quiere que la cachetee En un PH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo es perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días encerrado esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometer Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Yo me compro unos panties, unos tíos pa' que no dé Y un perfume oh, ay, qué rico eres Tú eres culito mío y yo tengo lo que te Encerrado Mi PH en el poblado Ya no sabes cómo va Me encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pichea porque yo soy un gache Que la dejemos ahí, esta vuelta flow triple H Yeah, yeah, yeah Te canto el melón y tengo otra vesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niqui niqui Perreaste desde los tiempos de wiki wiki No acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no tiene claro que sí Loca con el niqui niqui Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no tiene claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas No las bebemos Los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Dame su perfumabón Quiero que me modele Y me ir a ver con el foam Moviendo ese culo, baby, tienes el dom Pa' pedir pa' irnos a más o menos Puedo perdón No viciado Wow, wow Encerrado en el penjau Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos Pa' que modele Y un perfumabón Ay, qué rico huele Esa colita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el pola La J y la M Díselo Yonah Mix